Agosto de 2008, un vuelo de Spanair se estrella y explota en Barajas. Mueren 154 personas, la peor catástrofe aérea de España en 25 años. El accidente se produjo al despegar una de las fases más complicadas de un vuelo. De hecho, los accidentes aéreos en ruta, es decir, en momentos distintos al despegue o al aterrizaje, son estadísticamente raros. Sin embargo, esa rareza parece ir en aumento. Se ha conseguido reducir enormemente el número de accidentes en aproximaciones y despegues, pero estamos viendo un repunte drástico y dramático en la pérdida de control en vuelo. Varias de las últimas tragedias aéreas se han producido en pleno vuelo. Es el caso del avión de ERA se ha desaparecido en diciembre cuando sobrevolaba el mar de Java en Indonesia. El aparato malasio perdió contacto con la torre de control 45 minutos después de despegar y desapareció de los radares, como por arte de magia, con 162 personas a bordo. Los primeros restos del aeronave no se encontraron hasta dos días después. Las cajas negras no aparecieron hasta enero. Más misterioso es el caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín el 8 de marzo de 2014. Nunca llegó a su destino. Un año después sigue sin haber ni rastro del aparato y sus 239 pasajeros. En julio de 2014 el vuelo 5017 de Air Algeri también desapareció de los radares 50 minutos después de despegar de Ouagadougou tras un imprevisto cambio de rumbo. Los restos del avión fueron localizados en un área semidesierta de Mali. Fallecieron 116 personas, seis de ellas tripulantes españoles. En pleno vuelo sobre el Atlántico llegó la tragedia del vuelo 447 de Air France. El avión que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París cayó al océano con 228 personas a bordo. Era el 1 de junio de 2009. El primer cadáver no pudo ser rescatado hasta dos años después, lo mismo que las cajas negras del aparato. Su análisis determinó una mezcla de errores técnicos y humanos como causa del accidente. Menos reveladores fueron los registradores del avión de Air Algeri, cuya grabación de conversaciones falló. Las causas del siniestro siguen siendo un misterio. Sin causas oficiales está también el accidente de Herasia, aunque sus cajas negras fueron recuperadas hace dos meses.